¿Qué es el tema de la conectividad, la calidad del alimento? Nos sirvió de base este protocolo, nos sirvió de base para que la cosa saliera muy bien. Así que las experiencias ahora las vamos a replicar en toda la Argentina. La verdad que muy contentos hoy con todos los municipios del conurbano bonaerense, de la zona norte, sur y oeste, que estuvieron aquí presentes, con quienes ya empezamos el trabajo hace unos meses en septiembre, empezamos con el Mercado en Tu Barrio, y este año redoblando la apuesta porque ahora salimos al interior. La idea es llegar a más de 85 municipios en todo el país a lo largo de este año. Nosotros tenemos la responsabilidad de promover el empleo, pero a su vez de generar mejores precios para la gente, y este es un programa que ha logrado las dos cosas. Entonces la verdad que muy contentos. La receptividad que hemos recibido de los intendentes es óptima. Todos se han puesto el programa al hombro, y creo que hemos hecho un buen equipo con la agroindustria, cada uno haciendo lo que mejor sabe. Cuando nos hicieron la propuesta, a nosotros nos pareció excelente, y por otro lado la posibilidad de articularlo también con provincia, y que nosotros que somos el primer mostrador del Estado, los municipios, también podamos ser partícipes activos, no solamente en la modalidad ya terminada en el territorio, sino también en el diseño de la política. Para la zona nuestra, en lo que es San Vicente, que tiene una cantidad de pequeños productores, ha servido no solo para el consumidor, sino también para ellos que se vuelven a sentir valorados, que se encuadran dentro de lo legal, y que tienen la posibilidad de vender productos locales. Creo que este año vamos a estar abriendo alrededor de 60 mercados en tu barrio, y eso va a servir, como siempre digo, no para competir para nada con el comerciante de la localidad, sino simplemente para que el consumidor vaya, compre un producto de buena calidad y tenga un precio referencial. Gracias.